Yo creo que es una relación fecunda, en el sentido de que son dos juegos, la literatura es un juego, el fútbol es otro juego, y en tanto actividad humana como es el fútbol, creo que es materia literaria como cualquier otra de las más tradicionalmente tenidas en la literatura.